Y mira sin querer como cambia la vida Es más de conocer y menos poesía Y a veces cosas pasan que te lo diría Que no eches en romances ni palabrerías Que nada del amor ni de esas tonterías Y mira de repente dulce amiga mía Que vienes y me miras dulcemente tú Te miro en esos ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma Y mira de repente ahora donde estoy Entregándolo todo diciéndote amor Dejando allá en tus manos que tú escoges Todo lo que digas, todo lo que hagas Cuando el cobre rompe la naturaleza Mi amor se me ha subido toda mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Teniéndote conmigo siento que he cruzado La línea que nos une en un cuarto sagrado Y siento que golpeas en el corazón Diciendo bum 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 De dulce y de princesa vienes disfrazada Sabiendo como actúo hoy en cada jugada Tomándome y llevándome la delantera Mira que me río pura carcajada Que dices que de mí no estás enamorada Sabiendo que en el fondo nos pertenecemos Que vienes y me miras dulcemente tú Te miro en esos ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma Mira de repente ahora donde estoy Entregándolo todo diciéndote amor Dejando allá en tus manos que tú escojas Todo lo que digas, todo lo que hagas Cuando el cobre rompe la naturaleza Mi amor se me ha subido toda mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Teniéndote conmigo siento que he cruzado La línea que nos une en un cuarto sagrado Y siento que golpea en el corazón Diciendo bum, 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 bum Qué fuerte, mi corazón hace bum bum por verte, bum bum Y mira de repente dulce amiga mía, bum bum Yo solo quiero tenerte Qué fuerte, mi corazón hace bum bum por verte, bum bum Mi corazón hace por ti, mira qué fuerte, princesa mía Se muere por verte Bum bum, qué fuerte Mi corazón se muere por tenerte y quererte Cosa linda, agua Yo te quiero bum bum, qué fuerte Mi corazón se muere por tenerte y quererte Tan fuerte como me rompe la naturaleza Cuando se me sube la espada me cae el hueso Y siento que hay nada que es mi corazón Rompe el corazón Sentiéndote conmigo siento que he cruzado Línea que no hace ningún pacto sagrado Y siento que golpeas en el corazón Diciendo bum 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 Sinister conmigo siento que he cruzado